Es el momento de reencontrarnos después de tanto tiempo. Recordar lo bonito de ser un yandino y revivir nuestra universidad como si nunca nos hubiéramos ido. Es la oportunidad perfecta para reconectar con esos momentos inolvidables entre amigos y nuestra facultad. Pero sobre todo, es el momento de adelantar cuaderno y ponernos al día con todo lo que está por venir. Los nuevos proyectos, la innovación y la visión hacia el futuro siguen siendo el sello que nos caracteriza y nos enorgullece como niandinos. Volver a los Andes 2024 no solo será un reencuentro. Será una experiencia única para recordar, conectarnos y ser testigos de la transformación que sigue marcando el futuro de nuestra universidad. Prepárate para sumergirte en charlas que tocarán temas como inteligencia artificial, cambio climático, habilidades para el éxito, coyuntura y economía. Tendremos los mejores restaurantes y actividades. Y para cerrar con broche de oro, disfrutaremos de un concierto al ritmo de Guayacán Orquesta. 30 de noviembre de 2024. Volver a los Andes, un reencuentro para ponernos al día.